En la flexión compuesta oblicua sin corte tenemos que tener una estructura tridimensional donde estén presentes el momento respecto al eje X, el momento respecto al eje Y y la carga axial a lo largo del eje principal de la barra. Pero no debe haber corte en ninguna de las dos direcciones, ni en forma vertical ni en forma horizontal. En el ejemplo que estamos viendo tenemos una barra empotrada libre en el otro extremo y la carga P está ubicada en un vértice. Para poderlo analizar debemos trasladar esta carga P al baricentro. En el proceso de traslación se generan dos momentos. Veamos, si yo traslado la carga P desde este punto hasta aquí, se me va a generar un momento que va a ser el valor de P por el brazo de palanca que es la mitad de la base que tiene esa sección rectangular. Ese momento será MI. Luego, en una segunda instancia trasladamos desde este punto hasta el baricentro a la carga. Con lo cual se me va a generar un momento MX que va a ser el valor de la carga P por esta distancia que no es ni más ni menos que la mitad de la altura. De esta manera, nosotros nos independizamos del estado de cargas original y lo reemplazamos por los efectos que termina produciendo esta carga en la barra, que es una carga concentrada en el baricentro y dos momentos que tratan de rotar a las secciones de la pieza, uno respecto al eje X y el otro respecto al eje Y. Ahora que sabemos que tenemos este estado de cargas, tenemos que pasar a los diagramas de características. Pero para ello es necesario hacer una vista desde el costado para, por ejemplo, poder ver a P y al momento MX en verdadera magnitud y una segunda vista desde arriba donde a quien vemos en verdadera magnitud es al momento MI. También volvemos a ver la carga P en verdadera magnitud. Pero no necesitamos duplicarla en el segundo esquema porque si estamos aplicando el principio de superposición de los efectos, las cargas las tenemos que repartir en cada una de las dos estructuras en las cuales nosotros vamos a dividir a nuestro ejemplo. Veamos cómo lo hacemos. Aquí tenemos los diagramas que corresponderían a cada una de las dos estructuras en las cuales nosotros hemos volcado el estado de cargas que estaba en el caso planteado. Observen. En la estructura número 1, que es la que nosotros veíamos de costado, he dejado el momento MX y la carga P que se ven en verdadera magnitud. Y cada una de estas cargas generan estos diagramas que se ven aquí. El diagrama de corte vertical es cero porque no hay ninguna carga trabajando en forma vertical aquí. Tenemos diagrama de fuerza axil y diagrama de momentos respecto del eje X. En la segunda estructura donde solamente he colocado AMI, genera este único diagrama con valor diferente a cero que sería el de momentos respecto del eje X. Mientras que los cortes horizontales y el axil valen cero. Es necesario recordar que esta carga P axial la podría haber planteado aquí en lugar de aquí. Entonces este diagrama estaba de este lado en lugar de estar del lado izquierdo. Pero eso queda a criterio de quien resuelve el problema, ya que en definitiva no van a cambiar los resultados. Otros detalles que son interesantes para poder ver en esta estructura es que yo en cada una de ellas tengo una parte del estado de carga general. Pero que como aquí hay un signo más aplicando el principio de superposición de los efectos, estas dos estructuras sumadas me estarían dando los efectos reales que está provocando el estado original de cargas P ubicado en un vértice sobre la barra en cuestión. Con estos diagramas nosotros vamos a dimensionar y verificar. Para el dimensionamiento vamos a utilizar a N, a MX y a MI. Y para la verificación deberíamos utilizar estos dos cortes que obviamente como los diagramas dan cero me van a dar tensiones tangenciales tau iguales a cero. Pasemos ahora a las fórmulas de dimensionamiento y verificación. A la izquierda tenemos la fórmula de dimensionamiento. Observen que tenemos los tres términos, el del axil, el del momento MX y el del momento MI. Y a la derecha la verificación al corte. Empecemos por esta que es mucho más fácil de analizar y de deducir por qué valen cero. Obviamente como no teníamos corte en los diagramas de características de cada una de estas dos tensiones, las mismas necesariamente deben ser cero. Pero debemos de todos modos expresar que hemos verificado el corte. ¿Qué pasa con el dimensionamiento que está aquí? Tenemos los tres términos como acabamos de mencionar y en el primero he incluido el coeficiente de pandeo porque en este planteo en particular teníamos una carga de compresión. Si la carga de compresión no estaba, este omega y este signo menos no tendrían que estar presentes en la fórmula. Lo otro que tenemos que tener presente es que la peor de las situaciones es cuando estos tres términos tienen el mismo signo. En nuestro caso, menos, menos y menos. Si la carga hubiera sido de tracción, hubiera tenido que hacer más, más y más. Pero a su vez, lo otro que hay que prestarle atención es que esta N, esta M y esta M hayan caído con su valor máximo en una misma sección. Nosotros teníamos suerte porque cualquier sección por el estado de carga que estaba planteado era indistinto porque todas ellas tenían en toda la longitud de la barra el máximo N, el máximo MX y el máximo MI. Si eso no sucediese, tendría que buscar la sección donde estos tres aparecen con el máximo valor. Si no coinciden en una misma sección, tendría que buscar donde está el máximo N y los M que le corresponden. Donde está el máximo MX y el N y MI que le corresponden. Y finalmente, donde está el máximo MI y el N y el MX que le corresponden. Y hacer tres verificaciones de sección. Tengamos en cuenta que siempre en la flexión compuesta, sea plana u oblicua, el proceso de cálculo es por tanteo. No hay otra manera. Entonces, nosotros seleccionaremos la sección y probaremos que nuestra tensión esté por debajo del valor admisible del material. Gracias.